El Teatro Quijano de Ciudad Real fue el escenario elegido para poner punto y final al FECICAM, festival de cine que ha reunido en su sexta edición a un total de 44 obras con premios en 15 categorías diferentes. Uno de los cortometrajes presentados es El Ciclo del Dragón, de dirección y producción enteramente con Kense, premiado a la mejor película fantástica. El Ciclo del Dragón es un cortometraje de género fantástico en el que cuenta la historia de un héroe que llega a una fortaleza y tiene que pasar tres pruebas y una de esas pruebas es luchar contra un dragón. La grabación del cortometraje se realizó en el monasterio de Euclés, en Cuenca, con un equipo de unas 12 personas. El joven director continúa su actividad inmerso plenamente en el rodaje de otra obra más, llamada Denominación de Origen La Tierra, que verá la luz en los próximos meses. Todo el equipo que hemos formado del Ciclo del Dragón, con este premio, hemos salido muy motivados para seguir haciendo nuevos proyectos. Y seguir creando y apostar por el cine. Cuenca se convierte en escenario cinematográfico y poco a poco en cuna de artistas que llevan a cabo obras audiovisuales en la ciudad de Las Casas Colgadas.